Bueno, hay una sistematicidad de amenazas y de presión por parte de un grupo armado que se hace llamar FARC-EP, de las disidencias de las antiguas FARC y que desde el mes de enero y febrero vienen pronunciándose frente a la publicación de un informe que elaboró Credos y que circularon por todas las redes y los medios donde llamábamos al respeto al derecho internacional humanitario identificábamos a estas estructuras armadas y denunciábamos la nueva dinámica del conflicto armado El día de 24 de este mes recibimos una llamada telefónica y un mensaje de buzón de voz donde nos ponían como objetivo militar a todo Credos igualmente nos advertían de que teníamos 48 horas para abandonar la ciudad Creemos que la intencionalidad de este grupo armado es desarticular a la organización como tal pues los antecedentes de estas nuevas amenazas es que no son dirigidas solamente a la Junta Directiva o al representante legal como casi siempre lo han hecho los grupos armados sino que pone en riesgo a toda la organización como tal Gracias qu election Bueno, vamos a decir, es que más oblig unchamos al extractivo la piedra de este grupo armado es un mesautre y es como un mes visitante que usamos consejos a través de la construcción de las po rapturas y de todas las modelos que nos pueden ver que nos 160